Hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Hoy vamos a hacer un tutorial, como siempre he explicado paso a paso, pero para el día Donde podrás pasar de esto a esto en minutos, porque recuerda que si yo puedo maquillarme así, obviamente que tú también, claro que puedes Así que bueno mis chicas, vamos a comenzar porque después de esa transformación vamos a ver todo el proceso Pero te aclaro que este video tiene sorteo internacional, todos los productos que se van a poder llevar están al final del video Pero los pasos son bastante sencillos, solamente tienes que suscribirte, darle me gusta, compartirlo y escribirme aquí abajito en los comentarios Desde dónde me sigues, cuáles fueron los primeros videos que viste de mí y qué edad tienes Así que vamos a comenzar con este tutorial Mis bellas, paso número uno es hacerse su cola o su cabello hacia atrás para tener el área del rostro listo para trabajar Voy a estar utilizando una cremita hidratante que se la he mostrado ya varias veces, pero ahora me compré el frasquito más grande Porque sí me funcionó y me gusta aplicarme una capita bien finita Mis bellas, lo primero que voy a estar realizando es corregir un poco las zonas oscuras Como serían mis ojeras, las aletitas de la nariz y yo que tengo esta pequeña rayita en la barbilla Para así tratar de utilizar menos productos Les recuerdo que este maquillaje no es tanto para el uso diario, sino para cuando te quieres ver linda durante el día Pero sin tanto patuque Voy con este corrector que es de la marca Daily Gear y voy a aplicar poquito, solamente una línea chiquitita Voy a utilizar mi dedo con menos fuerza y es importante que lo vayan a hacer con su dedito Porque se va a difuminar mucho más fácil Me gusta este de la marca Daily Gear porque es seco y se adhiere bien a la piel Puede pasar que si no utilizas un buen corrector naranja al transcurrir de las horas Si no utilizas una base que se adhiera, se va a notar la zona oscura de tu corrector naranja Así que traten de conseguir un buen corrector naranja para que esto no les suceda Ok, voy a aplicar un poquito aquí porque es una mancha oscura que tengo, no es un grano Sino las manchitas ya de los granitos que pasaron por mi cara Para que cuando aplique la base se difumine y no se vea tanto mis imperfecciones Ahora vamos con el siguiente paso Les voy a mostrar mis bases económicas de farmacias y supermercado La que yo utilizaría para el día a día sería sin duda alguna esta de la marca de Revlon Que es la de Color State ¿Por qué? Porque es una base que no se siente en la piel Que a mí me dura bastante en el rostro y tiene muy buena cobertura Lo único malo de esta base es que el no particular, no sé si sea por mi pH Pero se me oxida en el rostro Otra de las bases que me gusta bastante y que me la han visto utilizar es esta de Milani Pero sí se siente bastante pesada en la cara Pero también es otra de mis favoritas Esta base de maquillaje de L'Oreal también me gusta bastante Pero solo la recomiendo para las chicas de piel grasa Porque si eres de piel seca se te va a cuartear el rostro Y se te van a hacer como grumos en la piel Y si tu piel es mixta o seca Entonces te recomiendo esta que también es de alta cobertura Todas las bases que pudieron ver aquí se pueden trabajar de media a alta cobertura Y son las bases que yo suelo utilizar por mis manchitas e imperfecciones Así que recuerden que ya esto es gusto de cada uno de ustedes Y para que lo vaya a utilizar Y para realizar este maquillaje la que voy a estar utilizando va a ser esta, la de Revlon Lo primero que voy a hacer es aplicarla con una brochita en forma de lengua Que es una brocha plana, como pueden ver Y ven que con una sola aplicación si tiene muy buena cobertura Ahora lo que voy a pasar a realizar es utilizar una esponjita Y dar pequeños toquecitos en la piel Ya que no estoy utilizando primer porque quiero dejar mi rostro respirar Ahí pueden ver que con unos simples toquecitos ya se ve por completo la diferencia Por eso les recomiendo utilizar una cremita hidratante Cuando no van a utilizar primer que sea un poco espesa Y esta me gusta porque es económica La consigues en diferentes tamaños Puedes conseguir hasta los frasquitos bien chiquiticos en 3 dólares Así que puedes probar para ver si te funciona o no Ven como con el corrector nos ayudó a disimular bastante los puntitos oscuros que tenía en mi piel Ok chicas, ahora lo que estoy haciendo es aplicar de nuevo base de maquillaje en las ojeras Y en el párpado de mi ojo Voy a aplicar por ejemplo en esta área que veo que está un poquito naranjita Para terminar de difuminarlo con mi esponjita Recuerden, dando toquecitos porque si no pueden perder todo el trabajo que han realizado con su corrector naranja Y ya como ven chicas no es necesario aplicar un corrector más claro Porque unificamos nuestras ojeras oscuras con el color de nuestra piel Ya aquí serían cuestiones de gusto si ustedes quieren aplicar una segunda capa con corrector Ahora lo que voy a pasar a realizar es aplicar un polvo compacto Nada más para sellar nuestra base Te recomiendo que si eres piel grasa apliques polvo translúcido y te lo dejes allí por al menos 3 minutos Para que al pasar de las horas no te produzca tanta grasa tu piel Mis chicas, para los ojos voy a estar utilizando esta paletica de la marca de Wet n Wild Que como ven trae tonos bastante neutros y perfectos para el día Lo primero que voy a hacer es utilizar este tono de transición Y aquí arribita trae el nombre que específicamente viene para ese paso Así que lo que voy a hacer es aplicarlo en la cuenca en forma de parabrisa De un lado hacia otro Y realizan el mismo paso del otro lado Luego que hagan movimientos de parabrisa No se olviden de realizar movimientos circulares para difuminar las orillas Y que así se pueda integrar con el color de nuestra piel Mis bellas, por último voy a seleccionar este tono marroncito Y voy a dar un poquito de profundidad en la V externa de mi ojo Difuminándolo un poco hacia arriba Y ya después que realizan ese paso pueden aplicar cualquier otro color que sea clarito Y puede tener un poquito de destellos Como por ejemplo estos dos tonos que están aquí O también puedes utilizar este tono un poquito más doradito Creo que estos tres tonos son perfectos como para darte un ejemplo Que si eres blanquita este te iría mucho mejor Si eres morenita este rosito está bien linda Y si tienes una piel un poquito más oscura Este dorado será perfecto para ti Y lo que van a hacer es aplicarlo desde el lagrimal hasta la mitad de su ojo Y luego lo van a llevar a toquecitos y arrastrándolo hasta el centro del párpado Como ven nada perfecto pero luego vuelven con su brochita Quitan el exceso y las líneas marcadas Y listo, ese es el resultado de nuestros ojos Voy a pasar a realizar lo mismo del otro lado Desde el lagrimal hasta la mitad del ojo Luego lo aplico un poquito más arriba Llevándolo hasta la cuenca Y lo arrastro hasta el párpado móvil Y por último termino de quitar los excesos con una brochita Para terminar con nuestros ojos voy a aplicar este tono cafecito Pero quitando perfectamente el exceso Para que no quede tan marcado desde la parte externa Solamente hacia la mitad Mis bellas, y con esta sombrita que también dice transición Es la que voy a estar utilizando para rellenar mis cejas ¿Y por qué deje las cejas de último? Porque si las hago de primero me voy a enfocar mucho en ellas Y van a quedar más marcadas y perfectas de lo que realmente quiero realizar Aquí lo que queremos es vernos guapetonas Pero con pasos mucho más fácil Con una brochita plana lo que vas a hacer es pequeños trazos para marcarla Y ahí puedes ver dónde empecé y dónde terminé Es bastante el cambio Así que voy a terminar de rellenarla en la parte externa de mis cejas Creo que dije pestañas varias veces pero es cejas Mis chicas, y como último paso lo que voy a pasar es a peinarlas ¿Ven la diferencia? Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado Sé que este paso a muchas chicas no les gusta realizarlo Pero yo siento que en mí hace una gran diferencia Aparte que me abre bastante la mirada Y es aplicarme unas pestañas postizas Si ustedes no quieren realizar este paso lo que pueden hacer es rizar sus pestañas Y levantarlas un poquitito hacia arriba Y no sé si ahí se puede ver la gran diferencia Que este paso hace con nada más aplicar una rizadora Pero yo de verdad tengo que confesar que no sé si es que esta rizadora es mágica Porque mis pestañas son lisas hacia abajo Y esta es la única que logra ese efecto de levantármelas Me aplico una pequeña capa de máscara de pestaña Y si ustedes lo desean ya pueden continuar con el siguiente paso Pero yo lo que voy a hacer es aplicar estas pestañitas que son bien chiquititas Y aquí la pueden ver mucho mejor Que me va a lograr darle un poco más de volumen a mi mirada Así que las voy a retirar del empaque y la forma en como últimamente lo he estado haciendo Es ponerlo así y deslizo y listo Me las voy a aplicar con una pinza Y como siempre primero el centro Luego la parte externa Y de último la parte interna Doy pequeños toquecitos hacia arriba Y miren la diferencia de un ojito y del otro Por eso es que me encanta aplicar unas pestañas así sean muy pero muy mínimas Y estas la verdad es que ni se sienten Y paso a aplicar una pequeña capita en las pestañas inferiores Ok chicas ahora voy con el rostro Ok chicas ahora lo que voy a hacer es seleccionar este contorno en específico Porque tiene un subtono cálido naranjita Que nos va a ayudar a dar ese aspecto de bronceadas Ya los contornos no se están utilizando para el diario Sino que se están aplicando estas técnicas que también nos ayudan a marcar nuestras facciones Pero mucho más suave También lo voy a aplicar en mi papada Para mí este paso es importante Y un poquitico aquí en la frente De ser necesario también puedes broncear un poco tu nariz Que te va a ayudar a perfilarlas Pero te recomiendo que lo hagas con este mismo tono Y una brochita así planita Traces dos líneas pegaditas Lleva esa línea hasta las cejas Y aquí abajito oscurece un poquitito Luego de eso vuelves con tu brochita con la que aplicaste el polvo Y vas a retirar todos los excesos Y así se vería tu nariz mucho más perfilada pero sutil Ahora voy con el rubor y voy a estar utilizando este que es de la marca de Wet n Wild Que es un tono coral Justamente aquí en mis manzanitas Dando toquecito y lo subo un poquito hacia arriba Para dar el efecto mucho más saludable a tu cara También lo puedes aplicar un poquito en la barbilla En la nariz Y si quieres en la frente Voy a aplicar un poquito de iluminador Pero no que me deje esa escarcha bien marcada Y para eso voy a utilizar esta de Pixi Y voy a aplicar el tono ocre Justamente aquí en el huesito Pero como ven pareciera que fuese su cara O sea no se ven esos destellos de escarcha Sino que queda bien natural Y lo repito del otro lado También voy a aplicarlo en mi nariz Y aquí en el arco de cupido Mis bellas y ya por último apliquen un labial Que se asemeje a su blusita o al atuendo que se vayan a realizar Porque el maquillaje de los ojos ya lo pueden combinar con cualquier atuendo Pero los labios sí les recomiendo que aquí lo personalicen Y se apliquen uno similar a su camisita Y listo mis bellas Ven que con unos simples pasos La transformación que pudimos lograr Así que bueno voy con el sorteo De los premios que te vas a poder llevar Si te suscribes a este canal Si le das me gusta Si lo compartes con alguna amiga Y me escribes aquí abajito en los comentarios Qué edad tienes Cuáles fueron los primeros videos con los cuales me conociste Y de dónde eres Así que bueno voy a comenzar y pasar lo más rápido posible Para que puedan ver todo Lo primero que tenemos es un lavador de brochas de la marca de Sigma Esta mascarilla súper famosa de Lancome Una paleta de la marca de Morphe Esta paleta de Alamar Cosmetic que es increíble Me la han visto utilizar varias veces Un set de brochas de la marca de Sigma Que son súper buenas Y saben que son las brochas que utilizo actualmente Una paleta de iluminadores igual de la marca de Sigma Una hermosa carterita totalmente nueva Y a la moda que se está utilizando muchísimo Un spray fijador de la marca de Urban Decay Máscara de pestaña Pestañas postizas como las que yo utilicé La nueva base de Too Faced Labiales de Urban Decay como estos Labiales de Lancome Aquí tenemos otros de Urban Decay También tenemos de L'Oreal Tenemos delineadores Máscara de pestañas Estos que son súper buenos Que son los 24-7 de Urban Decay Delineador negro Esta paleta súper linda de la marca de Lancome Que es un rubor Iluminador Bronce De verdad que la presentación está súper linda Bronzer Y otros producticos adicionales Que los voy a incluir en esta cajita Así que muchísima suerte a todas El sorteo solamente va a estar disponible por 3 días A partir de que se suba este video Y todas las ganadoras de los sorteos que realizo Siempre lo anuncio por mi Facebook Instagram Y aquí abajito también lo voy a colocar En la cajita de información Así que un besote enorme Y nos vemos en el próximo video Porque recuerden que todos los miércoles, viernes y sábado Subo video a las 4 pm hora del centro ¡Chao, chao!